Hola chicas y chicos, les recuerdo que cooperamos desde casa hoy, les traigo el cuento de El Lapicero Mágico, es un cuento sobre la diversidad familiar. Era sábado por la tarde y Margarita tenía muchas ganas de ver a sus amigos Daniel y Carlos. Sus dos papás querían jugar con ella, pero ella se moría de ganas de ir al parque con sus vecinos. El papá Jaime le preguntó, ¿qué te pasa Margarita? ¿No quieres jugar con papá Pedro? Margarita respondió, sí, pero... y entonces sonó el timbre. Margarita corrió y abrió la puerta. Allí estaban Daniel y Carlos. Habéis venido a buscarme. Claro, respondieron Daniel y Carlos a unísono. Daniel y Carlos eran gemelos y los dos tenían dos mamás como Margarita. Tenía dos papás. Eran sus amigos favoritos y ellos adoraban a Margarita. Daniel preguntó a papá Jaime. Papá, ¿Puede Margarita jugar, venir a jugar con nosotros? El papá respondió, claro, puede, pero no os alejéis mucho y recordad la hora de la cena. Margarita y Daniel, Margarita, Daniel y Carlos corrieron al parque. Allí jugaban a los columpios. Lo estaban pasando en grande. De regreso, pasaron cerca de la casa de la vecina Garrapata. No se llamaba así, pero Margarita y los gemelos le pusieron este nombre. Solía estar de mal humor y los niños tenían miedo de ella. Alrededor de su casa siempre había muchos gatos maullando. Aquel día sucedió algo diferente. El jardín de Garrapata había un gatito que lloraba. Margarita, Daniel y Carlos pasaron rápidamente, como siempre hacían cuando estaban cerca de aquella casa. Entonces Margarita vio al gatito y se paró. ¿Habéis visto al gato que está llorando? preguntó a los gemelos. Daniel y Carlos preferían seguir caminando. Tenían miedo de Garrapata. Sin embargo, Margarita se decidió a entrar en el jardín. El gatito lloraba y ella lo cogió a sus brazos. Parecía estar bien. Quizá solo tenía hambre. Los tres niños se encaminaron a una tienda cercana. Allí compraron leche para el animal. Margarita insistió a los gemelos en volver al jardín de Garrapata y allí hicieron. Cuando entraron en el jardín para dar de comer al gatito, Garrapata apareció de repente. ¡Guau! Como por arte de magia. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Garrapata sonrió a Margarita y los gemelos. Os he estado observando y sois unos niños buenos. Igual que vosotros, chicos y chicas. Y tú, dijo mirando a Margarita, eres muy valiente. Con el miedo que todos me tenéis, os voy a hacer un regalo de haber dado de comer a mi gato. Algo que nunca olvidaréis. Garrapata abrió su enorme bolso y le buscó hasta sacar de él un lapicero que dio a Margarita, un sacapuntas que dio a Daniel y una goma que dio a Carlos. Los regalos que os he dado es mágico. O mejor dicho, son mágicos. Descubriréis muy pronto por qué. Los niños miraron los regalos. Parecían un lapicero, un sacapuntas y una goma normales. Cuando levantaron la cabeza por arte de magia, Garrapata se había desaparecido. Los niños no entendían nada. Garrapata en realidad no era antipática y además les había dado regalos. ¿Por qué diría que eran mágicos? Margarita sacó de su bolso el pequeño cuadernito que siempre llevaba consigo y empezó a dibujar. Averiguarían así que se refería a Garrapata. Dibujó un árbol y de repente ¡fum! Un sonido extraño y un nuevo árbol apareció en el jardín. Los gemelos miraban a Margarita atónitos. Dibuja otra cosa, gritó Daniel. Margarita vio que el lápiz no estaba muy afilado. Entonces le pidió a Carlos el sacapuntas. Un polvo plateado rodeaba al lapicero mientras ella lo afilaba y un extraño sonido emergía del objeto. Margarita se dispuso a dibujar. Esta vez hizo un castillo como lo de las princesas y príncipes de las fábulas y de repente ¡fum! 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 Ante ellos y en mitad de la calle apareció un castillo gigante. Los coches y las personas no podían pasar y se armó un lío muy grande. Daniel tuvo una idea y si buscamos una goma mágica, la probó y cuando rozó el castillo con ella, de repente ¡fliss! Aquel ruido y apareció Carlos, Daniel y Margarita. No podían creer lo que estaba pasando. Otra vez el lapicero apareció desfilado. Carlos usó sus sacapuntas y de nuevo sonido. Aquel polvo de color plateado es que era precioso. Margarita pensó en el patinete que quería y lo dibujó en el cuaderno ¡fum! ahí apareció tan bonito como ella lo imaginaba. A continuación dibujó el helicóptero que los dos gemelos deseaban y ¡fum! ahí estaba el helicóptero amarillo. Carlos tuvo una idea. Ya lo sé. Margarita, tienes que dibujar el fuerte de un árbol que siempre quisimos. Los niños fueron al parque. Margarita dibujó la casita y ¡fum! ahí apareció. Era enorme. Podrían invitar a todos sus amigos y a los papás de Margarita y a las mamás de los gemelos. Los niños subieron sin perder tiempo. Era maravilloso. Otra vez el lapicero no tenía punta. Este lapicero es mágico pero se gasta prontísimo exclamó Daniel. Mira, no queda mucho. Margarita, tienes que pensar muy bien lo que dibujas porque pronto se gastará. Carlos sacó de nuevo el sacapuntas. Otra vez el polvito de color plata y ahí el sonido. Margarita dibujó unas casas todas las que pudo para que los pobres tuvieran una. Dibujó también hospitales para que todos los enfermos pudieran ir a uno. Ya sólo quedaba un trocito muy pequeño de lápiz. Margarita pensó y pensó y pensó y niños y niñas tenéis que hacer lo mismo antes de hacer algo. Pensar. Se estaba acabando la magia y tenía que saber muy bien lo que quería. Al final, Margarita dibujó muchos corazones, todos los que pudo para que hubiera amor y paz en el mundo. Para sus papás, para las mamás de Daniel y Carlos, para que todos se quisieran, aunque fueran diferentes, de diferentes países, de diferente color, dos mamás o dos papás, una mamá y un papá, o una sola mamá o un solo papá. El lápiz se acabó, pero Margarita, Carlos y Daniel eran muy felices con todo lo que habían hecho con aquel lápiz mágico. Y colorín, colorado, el cuento se ha acabado, chicas y chicos. El cuento se ha acabado. Bueno, ya que el cuento es un pelín largo, vamos a dejar la moraleja para casa. Vamos a reflexionar desde casa, ¿vale? Y ya mañana, en la próxima edición, ya me diréis que habéis pensado sobre plantar amor para todos. Aunque fuesen diferentes, de diferentes colores, de diferentes tribus, de diferentes etnias, de diferentes razas. Todos, como el otro cuento de, todos somos igualitos. ¿De acuerdo, niñas?